Hice muchas cosas, pero... Uy, Jessica, vamos a ir con un PNT, Dios mío. Y uno tiene que hacer este programa. Pero, Teto, ¿qué hago yo? Vuelvo a repetir. Sí, vos repetir lo que quieras. Hablando hace 14 años que estoy sola. No tengo ni amantes ni obvios ni nada. Sí, yo siempre que me la encuentro, me la encuentro sola. Y justo me toca hablando del tema. Bueno, pero también, pero también... Está bien, Carmen, pero no te equivoques, porque muchas veces también atrae mucho eso, lo que la persona que no está tan expuesta también, o que no se permite tanto ese tipo de cosas, a veces lo prohibido también atraen más. Sí, siempre me dicen que de pronto yo soy una persona... Bueno, este programa le va a conseguir novio a Carmen. No, 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 no quiero. ¿Estrañas el sexo? ¿Cómo? ¿Estrañas el sexo? Extraño, sí. Porque como cualquier ser humano. Tengo una mujer tan bella. Extraño, pero si no encuentro a la persona con que tengo ganas, no puedo. Yo acabo de llegar dos meses de Europa. Y donde me voy, a la casa de la gente que voy todos los años, resulta que tienen millones de amigos. Y en el francés se dice, hola, Carmen, es muy bella. Oh, ¿es posible de sortir a Beck? Y digo, no, no es más él. ¿Carmen? ¿Es posible salir con ella? Claro, no, 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 porque yo no acepto que de pronto un señor casado... Claro, no, pero hace cuánto no tenés sexo. Está lleno de... Y te dije, 14 años. Desde el 2003. Hace 14 años que no tenés absolutamente nada. ¿No jugás con algún juguete sexual, nada, para satisfacerte? No, no, no. Bueno, un segundito ya vamos a seguir porque... Esencial. Esencial.